Soy cusqueña. Nací en una ciudad privilegiada. Tal vez no fue fácil, pero logré ingresar a la universidad con el sacrificio de mis padres y la fe que ellos pusieron en mí. Ahora que lo conseguí, recuerdo a mi padre trabajando sin parar. Esa imagen me dio una idea, exportar nuestros productos a todo el mundo. Y por fin encontré en Cusco una universidad que me ayudó a cumplir mi sueño. Porque tanto talento merece llevarte lejos. En Universidad Global, tu futuro comienza aquí. Soy cusqueña y por fin encontré lo que quiero. Universidad Global. Admisión, 8 de septiembre. Informes e inscripciones. Avenida Manantiales 164. Teléfono 22 2052. www.uglobal.edu.pe Con el respaldo de la Corporación Kipú.